El concepto de experiencia de cliente es lo que vive el cliente cuando, en nuestro caso, viene a nuestros hoteles. ¿Cómo podemos hacer para diferenciarnos, para que nos perciba diferente, más cercano a lo que realmente quiere vivir o quiere experimentar, y por tanto la vía para fidelizarlo y, evidentemente, continuar, que siga siendo cliente nuestro? La palabra clave en este momento es diferenciación. Como tú has dicho, el mundo está enormemente competitivo, los niveles de consumo están bajando, con lo cual la clave en este momento es ser percibido por el cliente como algo diferente y, al mismo tiempo, apetecible o más apetecible. Y probablemente, en este caso, la experiencia de cliente es una herramienta muy importante para conseguir captar esa atención y esa diferenciación. La empresa es reciente, tiene seis años, y su base de creación, precisamente, es introducir un concepto nuevo, innovador, diferente en el mercado, muy basado en una experiencia de cliente diferente. Por tanto, está diseñado, desarrollado desde la propia presidencia y fundador de la compañía, y a partir de ahí, por tanto, lo transmitimos en el ADN dentro de la propia cultura. Al ser una compañía multinacional, para nosotros es muy importante formar gente en ese ADN, roommate, digamos, lo cual nos permite extenderlo. Hay mucho movimiento de nuestro equipo que más tiempo lleva con nosotros, donde se traslada o pasa tiempo en otras ciudades o en otros países, y la gente de otros países o ciudades pasa mucho tiempo en nuestras oficinas centrales o en nuestros hoteles más cercanos, de manera que se pueda transmitir mucho más ese concepto de cultura.